Bueno, para continuar vamos a hablarles sobre las malformaciones anorrectales. Para comenzar, para las malformaciones anorrectales hay que tener en claro algo muy importante. Que la mayoría de estas va a ser presentado, diagnosticado, sin llevarse a pruebas para diagnóstico por imagen, porque estas generalmente son diagnosticadas con la clínica. Pero hay que tener muy importante para lo que vendría a ser el reconocimiento de una malformación anorrectal. Y lo que vendría a ser más es el reconocimiento de las estructuras. Tanto la vejiga, el recto mismo hay que reconocerlo, junto con la cavidad anal. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre lo rectal y el colon? Vendría a ser las austras. El recto no tiene austras. El colon sí tiene austras. Entonces, ahí ya pondríamos reconocer la diferencia para saber cuándo se da una malformación anorrectal. Por ejemplo, aquí podemos hablar de las características del ano. Por ejemplo, esta es la línea deltada. La línea deltada me separa la parte del ano, pero en la parte externa e interna. La parte interna hablamos de lo que vendría a ser la parte del ectodermo y la parte externa del endodermo. Ahora, también hay que reconocer lo que vendría a ser que de aquí hasta más o menos 1.5 centímetros, estamos hablando de que se va a encontrar el anillo anorrectal. Y de aquí hacia aquí, estamos hablando de 4 a 5 centímetros más o menos de cavidad anal. Hablamos de reconocimientos tanto de esfínteres como esfínteres internos, espacios esfinterianos y esfínteres externos. Los esfínteres externos que están compuestos por el elevador del músculo, el puro rectal muscular y el esfíntero externo. O también estaría el músculo estriado voluntario. Aquí, por ejemplo, tenemos una resonancia magnética. La resonancia magnética podría identificarnos lo que vendría a ser el músculo elevador, el puro rectal y el esfíntero externo, por ejemplo. Y aquí podemos verlo claramente. ¿Puro rectal y el esfíntero externo? Aquí también esta es una resonancia magnética. En esta resonancia magnética podemos ver la forma del cabestrillo que está formando alrededor de lo que vendría a ser el anorrectal. Incluso esto va a ser importante porque hablamos, cuando ya hablamos de fístulas, hablamos de reconocimiento de qué tipo. Hablamos de un horario incluso y algunas veces ponemos, acá por ejemplo ponemos 12, 9, aquí 3 y aquí 6. Y de acuerdo a eso también ponemos la localización de dónde se encuentra el tiro y la fístula. La malformación anorrectal generalmente es a un defecto congénito, en la sexta o octava semana de gestación. Y es una ausencia de obstrucción del orificio anal. A incidencia, lo que recurren es que es uno de 5.000 nacidos vivos. Y no posee, como ya les dije, las austras y el apéndice preflóico. Y el canal anal está de 3 a 4 centímetros. Ahora, hay que reconocer claramente para ya entrar a lo que vendría a ser la parte de la radiología, las estructuras. Y esta vendría a ser una parte importante porque aquí estaríamos viendo lo que vendría a ser el recto. En caso de las mujeres, aquí el recto, aquí está el ano. Y en la parte ya anterior a esta estaría el útero y aquí estaría la vejiga y la parte de la vagina. Y ahí vamos a ver las conexiones de la vagina con el recto para las fístulas. Y en caso de los varones, aquí estaríamos hablando de... Aquí estaría el recto, aquí estaría el ano. Y aquí también habríamos conexiones tanto como la próstata, la uretra y el vestíbulo. Pero la relación de las transformaciones anorectales tiene mucho que ver con lo que vendría a ser con otras anomalías congénicas. Y generalmente estas anomalías congénicas, en actuales libros, por ejemplo, vemos... Este es reciente, este es de 2009 porque incluso el libro de Pedrosa solo le pone Bacter, 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 pero no le pone como Bacter. O sea, incluso incluye... Porque ahí creo que lo ponen tanto el cardíaco con lo que vendría a ser la parte de vertebrales, o sea, vertebrales con vasculares, lo junta. Pero esto vendría a ser la calificación de consecuencias congénitas anómalas que se presentan, ¿no? Como las vertebrales, las anorectales, las cardíacas, las tracheales, las esofágicas y las renales. Sobre todo dentro de ellas vamos a tener las características y cosas con lo que mayor incidencia se da. Y lo que mayor incidencia se da, por ejemplo, son las malformaciones urogenitales, y las cardíacas y las cráneas faciales. Por ejemplo, aquí incluso ya podríamos deducir qué podríamos requerir si este paciente, una vez hemos visto que presenta dentro de la clínica, pero tiene una malformación urogenital. Para una malformación urogenital ya podríamos estar pidiendo, por ejemplo, un ultrasonido. Por ejemplo, si ya presentaba incluso otras cosas como las cardíacas, tendríamos que tener un electrocardiograma, por ejemplo. Ahora, en caso de hombres vamos a ver lo que vendría a ser fístulas perineales, fístulas rectobulestrales, tanto vulgares como prostáticas, las fístulas rectovesicales, el ano imperforado en fístulas y la atresia rectal. Y en caso de las mujeres habría fístulas perineales, fístulas vestibulares, las cloacas persistentes, tanto menores y mayores centímetros de canales comunes, y el ano imperforado sin fístula y atresia rectal. Como dije en un inicio, la parte de lo que vendría a ser, en qué momento requerimos una imagen. Y eso va a ser muy importante porque generalmente todas las malformaciones anorectales tienen que ver ya con lo clínico. Y lo clínico necesariamente me da un 90 o 95%, o sea que tendríamos que hablar solo de un 5 a 10% para requerir algo de diagnóstico por imágenes o algo, una ayuda para saber si en verdad hay una malformación anorectal. Entonces ahora vemos por ejemplo las imágenes en tanto de las fístulas, ¿no? Las fístulas aquí podemos ver el recto, junto a conectándose con la parte uretral vulvar, en el caso de los varones. Y aquí está la uretra y acá conectándose con la parte prostática. Aquí estaría el recto, pero ya con el cuello vesical, o sea un poquito más arriba. Entonces eso de la localización también es importante porque la fístula también va a importar mucho en esto, porque si hablamos de que esté más arriba, hablaríamos de una vesical. Si hablamos que está un poco más descendido, intermedio, a nivel intermedio, estamos hablando de una prostática. Y si hablamos que está más abajo, estamos hablando de una uretral vulvar. Entonces como que ya podemos sacar la deducción más o menos para entrar a las imágenes. Y en caso de la femenina, en parte del sexo femenino, hablamos de lo que vendrán las fístulas periñales, las vestibulares y los canales comunes, como ya les estaba diciendo, ¿no? Ahora, de lo que vamos a pedir dentro de las imágenes van a ser ultrasonidos. Pero estos ultrasonidos van a ser una sensibilidad del 86%, pero si presenta malformaciones ya genitourinarias. Ahora, pero lo más común que pedimos, o lo que se le va a pedir a un paciente, en esos 5 a 10% van a ser, por ejemplo, el invertograma del método diagnóstico que me da una sensibilidad del 27%. O sea, una ayuda relativamente en algo. Y la tomografía axial computarizada también, la resonancia magnética. Ahora, en el caso del invertograma en radiografía lateral en posición invertida, esto en sí ya no se usa. ¿Por qué ya no se usa? Porque esto incluso puede generar al recién nacido una hipoxia y presentar algún tipo de complicaciones, ¿no? Y aparte que esto, el aire que esté aquí, por ejemplo, aquí, esta parte, estamos hablando que está mostrando la dilatación de la parte del recto. Y no sé si se lo ven, es un poquito más ensanchada y más grande. O sea, incluso aquí está lateralmente y el recto está más ensanchada y más dilatada. Y ven ahí un punto blanquito, ¿no? Ajá. Es un reparo anatómico que le colocan. Ajá. Sí, y justamente también esto para la invertografía también se hace que después de 24 horas de ver el recién nacido, o sea, no se hace ahí mismo, sino que requiere de un tiempo porque incluso la primera defecación del recién nacido podría interferir dentro de estas imágenes, ¿no? Pero lo que se hace se utiliza ahora, lo que se...